Ya quise quitarme la vida, ya quise desaparecer, quise irme lejos y hay días que yo no consigo controlarme más, a veces yo me pongo a llorar en la máquina, en el bus y a veces, no sé. Lo que más me duele es que mi amor fue de verdad, yo cada mañana no despertaba bien y cada noche lo pasaba llorando, el amor no basta sin pruebas, sentir no es suficiente, los hechos muestran los sentimientos, no adianta enamorarse con la cabeza, no más, no.